Bueno, esta es prácticamente la etapa cuando nosotros estábamos en el grupo de Mar de Lluvias. Aquí les voy a presentar varias fotos donde estuvimos prácticamente tocando, que tocamos en un evento que estuvo en Zivac, ahí hicimos como prácticamente nuestro primer debut. Y bueno, pues yo les estoy compartiendo todas estas fotos para que vean cómo fue nuestra época de juventud. ¿Ok? Bueno, pues esperemos les guste este video y nos vemos para la próxima. ¡Saludos! ¡Suscríbete al canal! 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 Solo miraste y dije lo que ves en la realidad tal y como es Un pasillo que solo puedo olvidar Un espacio donde solo encantará 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 Un espacio donde solo encantará